Jonathan Duarte entonces ingresa Martín Alegre y con amarilla también ya, porque bueno, realmente doble amarilla, increíble, increíble doble amarilla y expulsado, bueno la primera seguramente porque entró antes de tiempo, entiendo y después exceso verbal, la segunda amarilla la primera creo que porque entró antes de que el hombre saliera digamos el reemplazado y después es por exceso verbal la segunda amarilla insólito, pero ocurrió ¡Gracias! ¡Gracias!